Rechazar la farsa es un paso. Estamos trabajando en un acuerdo unitario que va orientado a la acción y esas acciones van a venir acompañadas de protestas, de agitación, de una gran convocatoria nacional. Que atención con esto, en medio de una pandemia y de persecución y de represión, toca reinventar no solamente a los venezolanos en ese sentido, sino en el mundo entero. Hemos visto cómo poder ejercer la mayoría, que es parte clave de nuestra estrategia. Ejercer la mayoría, que no solamente está descontenta con el régimen, sino que quiere recuperar la dignidad y la democracia. Como trabajamos lo más rápido posible para la posición conjunta, estamos trabajando de igual manera para el pacto unitario. Yo creo que las próximas semanas no solamente estemos presentando un pacto, sino también las acciones. Acompañar para presionar a la dictadura, para facilitar el proceso de cambio, para vincular a más gente de cara a enfrentar el régimen. Hay algunos otros elementos adicionales que también estaremos comunicando en los próximos días. No solamente en la Unión Europea, el grupo de Lima, los Estados Unidos, han con acciones respaldado una política de lograr una democracia, la democracia en Venezuela. Yo creo que eso es lo central en este caso. Desde las entrevistas, las acciones han hablado, porque Solá, también hace minutos, el representante Abrams ratificaba el respaldo de la administración, ratificaba el respaldo de la política de los Estados Unidos a nivel internacional con respecto a Venezuela y Latinoamérica. Yo creo que eso es muy claro, más allá de interpretaciones, de algunos elementos de entrevistas recientes. Yo quiero dejarlo muy claro. Tanto la política de la mayoría de los venezolanos, del Parlamento Nacional, para lograr una transición, creo que es evidente que hoy Maduro sigue usurpando funciones en Venezuela. ¡Gracias!